Poco falta para que se realice una nueva conmemoración del 21 de mayo en Valparaíso, lo que ha puesto en marcha una serie de reuniones para coordinar todos los servicios, con el objetivo de generar un completo plan de contingencia para que los diversos eventos que se llevarán a cabo se realicen con total tranquilidad. Los dispositivos de policiales están previstos justamente para que las tres actividades se realicen dentro de un marco de orden, de seguridad, y expresarle a los manifestantes que van a asistir a las distintas actividades que lo hagan con tranquilidad, con respeto, para que en el fondo un día tan importante y relevante como el 21 de mayo sea un orgullo. Esperamos que esto se desarrolle con tranquilidad, va a haber una gran contingente y un tremendo apoyo de Santiago para poder, como les decía, desarrollarse en los ámbitos de servicios que son el tránsito, la seguridad y el orden y esperamos, como les decía, que esto salga en la mayor tranquilidad posible. Serán cerca de 2.000 efectivos de carabineros los que estarán desplegados en las principales calles de la ciudad, mientras se realice la cuenta pública de la presidenta en el Congreso Nacional, como también en Plaza Suto Mayor durante el desfile a las Glorias Navales y el trazado por donde pasará la marcha autorizada para ese día. La idea es que el 21 no se confundan, son demandas más bien sectoriales que se plantean ese día y no tendrían que ver con lo de los estudiantes. Así que el compromiso de todos, digamos, de que sea una marcha tranquila. Ojalá que aquellas personas que van a provocar disturbios, digamos, sean aisladas, porque no tienen nada que ver con el espíritu que hoy día, por lo menos, primó en la reunión que tuvimos en la mañana con los organizadores. Desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas se realizarán diversos desvíos y cortes de tránsito, por lo que la locomoción colectiva transitará por calle Rasuriz. ¡Gracias!